Wesley Wizards ha sido la mayor decepción del Olimpia de este año. ¿Qué cojones ha pasado con Wesley? Hemos estado hablando de la victoria de Cebam y su retirada. Retirada que mucha gente aún no ha superado, tenemos a la comunidad aún de luto. También hemos visto a Mike Sommerfeld, el segundo puesto del Olimpia de este año, hacer historia quedando por encima de gente como Urs y Ramondino, quienes hasta ahora fueron los mayores rivales del Sr. C. Hemos hablado de Urs, que ha venido mejorado este año. Hemos visto a Dino, que ha estado en problemas con el tinte y toda la pesca. Incluso nos hemos sorprendido con Josema Beast, el muchacho de tan solo 22 años que ha logrado algo impensable, quedar en sexto lugar en su debut en el Olimpia. Pero no hemos hablado del que tanto prometió hacer, el que dijo que Ramondino nunca más lo iba a superar y que sería incluso una amenaza para Cebam. Pues en este vídeo vamos a ver qué cojones ha pasado con Wesley Wizards, cómo ha transcurrido todo desde su perspectiva. Así que deja tu pedazo de like y si eres nuevo suscríbete para no perderte el mejor contenido del culturismo. Nos situamos en el día de la competición, por la mañana. En España cuando salieron los de Classic era por la tarde, las 7 de la tarde, una cosa así. Pero allí en Las Vegas era de mañana, las 10 de la mañana por ahí. Y claro, los competidores se despertarían pronto entre los nervios y demás, y se irían preparando para su salida al escenario. Como ves aquí, Wesley está con su mujer repasándole un poco el tinte. Aquí hace una videollamada con sus hijos, por lo que parece, la verdad que no sabía que Wesley tenía hijos. Pero bueno, como ves, llega a la Olimpia, el lugar donde se celebra esta emocionante competición en Las Vegas. Incluso el tío lleva ahí su chaquetica de la Olimpia. Y aquí me he quedado loco, mira quién anda por ahí, Mauro y José Mavist, hostias. La verdad que tiene que ser una locura verse todos allí reunidos, los mejores culturistas del mundo reunidos en el backstage antes de la guerra. Wesley empezó a bombear y las cosas como son, el tío tiene un físico a simple vista muy llamativo. A pesar de que en este Olimpia las cosas no le hayan ido tan bien. Llegó el momento, el momento de salir al escenario, a hacer la rutina individual. Todo el mundo estaba muy pendiente de él, recordad las palabras que dijo. El tío tiene que ser el mismo tiempo de la Olimpia con Chris y Ramon. Pero yo estoy viendo esa foto y estoy pensando, si este es Ramon ahora mismo, yo por supuesto voy a ir a ir. Eso es lo que yo creo, porque eso es mi mindseto ahora mismo. Porque antes de Arnald, yo no pensé que, incluso si pensé que tenía mejor physique, yo pensé que estaban buscando un tipo de tipo de look. Y si mi cabeza o 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 mi cabeza. Entonces, ahora el arnold ha pasado, que significa que el package que puedo darme tiene que efecto. Es beat Ramon, así que me da confianza a decir, si mi physique es mejor a este punto de Ramon es, ¿por qué no creer en ti que puedes beatle de nuevo? Porque eso sería estúpido si dices que quizás me va a decir que quizás me va a hacer ahora. No, yo soy el último que le va a hacer ahora. Entonces, de supuesto, ese es el tipo de mindset que me va a tener para la Olimpia. Entonces, el único que le va a hacer es Chris, quien nunca ha sido comparado directamente a él, así que es un gran desafío de la batalla. Pero incluso entonces, lo he dicho un poco más de vez, ahora mismo, pero quiero dar a Chris la más difícil batalla que ha tenido en la Olimpia hasta ahora, como desde el ganar, como contra el Breon, que fue, por supuesto, cuando era menos desarrollado, pero desde que él fue Clásico de Física Olimpia, el campeón, no hay nadie realmente lo ha desafiado. Incluso Ramon, por supuesto, hizo un call-out dos, pero sinceramente vi que Chris va a ganar esto bastante fácilmente. Él es anonimamente en el primer lugar cada vez. Pues como ves, el tío pensaba que iba a estar en segundo lugar y dando bastante guerra a Cebam. A ver, tampoco podemos ser tan malos con él. Venía de ganar un Arnold Classic donde superó a Ramón Dino y se vino un poco arriba por eso, como le podría haber pasado a cualquier otra persona. ¿Ves que has sido capaz de ganar a alguien? Entonces, ¿por qué no lo ibas a lograr otra vez, no? Luego dice que vio un vídeo de Dino posando a pocas semanas de la Olimpia y que según él no era para tanto y que tenía fe en que sería superior. Y bueno, luego ya has visto lo que ha dicho. Dirás tú, Gorrino, ¿pero entonces cómo quedó Wesley? Vamos a seguir. Después del posing individual, vuelve al backstage. Como ves aquí, le metió un trago al agua porque esta gente está en unos niveles de deshidratación tremendos. Y aquí, mientras sujeta el vaso, dice que ahora tocará estar ya en el primer call-out. Como dando por hecho de que va a entrar ahí. Hombre, era lo que todos esperábamos, ¿no? Incluido él. Y sí, entró en el primer call-out, pero fíjate que estaba en una esquina. Y ya te tengo dicho que estar en una esquina es ser de los peores de tu call-out. Y Wesley pensaba que iba a ser comparado con Cebam. Una tragedia esto, ¿eh? No me quiero cebar con Wesley, pero es que me lo pone en bandeja. Después de ese primer call-out recordarás que hicieron otras comparaciones donde solo estaban Dino, Breon y Josema, además de Wesley. Y de nuevo Wesley estaba en el exterior del call-out. Así que ya te puedes ir intuyendo por dónde van los tiros. Al volver al backstage, ni una palabra. Fíjate cómo cambió la cosa. Su rostro pasó a ser completamente serio. Bueno, se puede entender, creo yo, ¿no? Luego lo volvieron a llamar para otra comparación, con gente todavía más inferior a los que estaban antes en su comparación. Gente como Matt Grego, Michael Davoul. Es decir, estaba luchando por un séptimo, octavo o noveno puesto. Vuelta al backstage. Saluda a Ulss y le dice suerte en las finales. Ulss haciendo un gesto de ¡Qué locura! ¿Qué te ha pasado, tío? Aquí con la mochila ya puesta, comenta lo que le ha pasado. Esto es un muy interesante call-out. Creo que estoy en el 7º de nuevo. Es como la Olimpia es una cosa repetida de no terminar en el lugar donde creo que puedo terminar, o quiero terminar. Claro, de acuerdo con una doble victoria de la Arnolf, es una decepción. La Olimpia es una de las finales. La Olimpia es una de las finales. Es una de las finales. Es una de las finales. Oh, pobrecilla la mujer. Este momento me ha dado pena, tengo que admitirlo. Pobrecilla, tío. Está triste por el puesto de Wesley. Por eso, señores, no hay que vender la piel del oso antes de cazarlo. De repente aparece Mike Sommerfeld y le invita a Wesley a venir a España y le dice que la comida está muy barata y no sé qué hostias. Vamos, que Mike se va de vacaciones a España, el tío, a ponerse morao. Y le dice al Wesley que se venga, cuando lo que están pensando ahora mismo es en lo mal que les ha ido y lo mal que se sienten. No están pensando en vacaciones ni hostias. Aquí se reúne con su preparador y tienen unas palabras juntos, donde le dice un poco cómo ha visto el tema. Aquí se pasea por la expo y firma un par de cosillas, se hace algunas fotos y se va a un sitio de comida rápida para meterse unos buenos carbohidratos para la final. Aquí dice, a ver si hay suerte y el físico mejora de cara a la final y puedo sorprender. Ahí está el pobre, tieso antes de las finales. Pero empieza el bombeo de nuevo, momento de las finales. Ahí está en el backstage, poniendo los músculos a punto. Salen de nuevo todos los de Classic, como ves, de nuevo Wesley en una esquina. El maldito Josema en el medio, qué maldita locura. Pero bueno, a Wesley no lo mueven y no hay ninguna diferencia. Finalmente, el puesto de Wesley fue octavo. Quedó en octavo lugar en la categoría Classic Physique del Olympia 2024. Ni siquiera séptimo, como dijo él en el backstage. Creo que con esto hemos aprendido todos una lección tremenda y es que mejor no hables antes de tiempo y trabaja en silencio. Que sean tus logros los que hablen por ti. Señores, como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Ahora que ha terminado el Olympia, te recuerdo que haré un lanzamiento para aquellos que estáis empezando o pensáis en empezar en el gimnasio. Y estoy seguro de que os servirá un montón. Recordatorio también de los patrocinadores del canal, como MyProtein, donde tienes la mejor suplementación. Y descuentos con el código gorrino. YagonGym, donde tienes la mejor ropa de gimnasio. También descuentos con el código gorrino. Nada más que añadir, por aquí te dejo con otros dos vídeos que te podrían interesar. Nos vemos en la próxima.